Música Hola que tal parcieros, como están? Les saluda Juliancho de Roneer, en el Corquillas Colombia, el canal de sus orquídeas. Me encuentro aquí en el Parque Gallineral, una reserva que está en el centro del municipio de San Gil. Estoy aquí en compañía de mi parcera Akira. Miren esta belleza de lugar. Es el río Fonse que circula por la parte lateral de este lindo y hermoso parque. Aquí se practica el rafting, canotaje, deportes extremos. Amanece haciendo un día fantástico. Después de una noche de lluvias, este es el panorama de este lugar. Qué lindo lugar. Es el Parque Gallineral San Gil Santander, cordialmente invitados. Pues bueno parceros, aquí estamos. He avistado sobre este árbol, bueno en este árbol, una bacanísima y hermosa orquídea bracia. Orquídea araña se encuentra aproximadamente a unos 6 o 7 metros de altura sobre este árbol que antiguamente fue un guamo silvestre. Entonces sirve para el hogar de algunas bracias, algunas cateleyas y otras especies de plantas. Vamos a buscar una escalerita con ayuda aquí de mis amigos. Con el fin de registrar, de documentar esta linda hermosa orquídea bracia que se encuentra en Blum, en floración. Entonces con la ayuda de esta escalera, voy a ascender hasta ese árbol teniendo un poco de cuidado ya que se encuentra el árbol en estado de pudrición. Bueno, entonces vamos a alcanzar, vamos a registrar el hogar de estas lindas y hermosas plantas. Por aquí algunas cateleyas que están con espadas madurando, algunas otras cateleyas. Avanzamos un poquito más. Bueno, ya ven ustedes la altura, son más o menos 7 u 8 metros. Aquí algo de panorama, el paisaje de este lindo lugar. Un poco de cuidado, bueno, estoy manipulando con una sola mano. Aquí ya me he ubicado un poco mejor. Bueno, aquí llegamos a lo que es esta linda y hermosa bracia. La orquídea araña, con 30 especies en su género de crecimiento simpoidal, está haciendo una mágica, hermosa pero divina apertura. Miremos un poco más en detalle lo que son sus flores. Miren la forma de sus pétalos, bastante alargados, delgados, lindos. Por eso es común o popularmente llamada orquídea araña. Algunas pintitas por allí de color rojizo y allá en el fondo algunas, su polinia. Qué lindas floraciones. Son aproximadamente unas 15 inflorescencias que adornan esta planta que se encuentra directamente sometida al sol. Es una especie de orquídea que ama, que gusta de la luz solar directa. Los bulbos de esta bracia son aplanados. Bueno, les cuento que este pedazo donde se encuentra establecida esta planta está bastante podrido. Yo creo que es casi imposible apoyarse sobre él. Y el detalle que quiero comunicarles es que las orquídeas no son consideradas plantas parásitas. Este árbol está podrido porque ya tiene una gran cantidad de años y pues ya su etapa ya ha terminado. Por aquí algunas catleyas que están también compartiendo el hábitat con esta bracia. Se encuentran las espatas haciendo ahí apertura a las flores ya dentro de los próximos días. Esta está por abrir. Otras muchas más. Catleyas, algunas de las cápsulas que han sido exitosamente polinizadas. Están, ya han hecho eclosión. Entonces ya se han esparcido miles, miles y miles de semillas. Aquí me encuentro a esta altura documentando, registrando esta bacanísima y hermosa orquídea brácea que normalmente la podemos encontrar en alturas inferiores a los 1.500, 1.600 metros sobre el nivel dermal. Los riegos obviamente moderados, son riegos moderados, son plantas que necesitan de buen drenaje. Aquí el sustrato es simplemente la corteza de este árbol. Está adherida en lo que fue en su momento por alguna pita o alguna cabulla que le ayudó a mantenerse para que se estableciera de esta manera espectacular. Esta es la orquídea brácea compartiendo Juliancho de Roner en Ecorquillas Colombia, el canal de sus orquídeas. No olviden dar like, share, compartir el vídeo. Gracias a todos, un abrazo para todos arriba del mundo, allá mis parceros en Italia, en España y en Brasil. Los mexicanos siempre siguiéndome ahí, los argentinos en Quilmes y en Asunción, en Convención. Bueno, genial, parceros argentinos. Y mil gracias a mis amigos que me han compartido, me han permitido documentar estas lindas y hermosas orquídeas. ¡Suscríbete al canal!